Bueno cabros, nuestro segundo video de esta semana, así que le voy a mostrar un mapeado que tenemos nosotros de comisaría, recordad suscribirse a nuestro canal que sería este, tenemos nuestro discord que va a estar fijado abajo, y estaríamos acá, ya esta comisaría está ubicada aquí en Sandy, ya, vamos a entrar, vamos a mostrarla de afuera, es de ya, esta sería la comisaría, es bastante buena, normal, tiene su logo correspondiente, pero también se va a morir de hambre, wey, cosas que pasan, cosas que pasan, ya y sigamos, pues ahí tiene su logo correspondientemente, todo normal, gope cuartel, tiene su celda, ya esto lo pueden ver igual en nuestro servidor de Rockpress, que se llama los mafesos chile, así que eso, llegó este mapeado, así que lo aprovechamos de compartir, no hay ni un problema, cualquier duda, consulta, me hablan por interno, a mi discord claramente tener ojo con las cuentas falsas, porque normalmente yo nunca le hablo a las personas, las personas me hablan a mí, así que eso, cualquier cosita ahí, me hablan, fíjense mi canal de discord, que ahí tengo todo, ya para que no se confundan, hay muchas cuentas falsas, así que tener cuidado en ese sentido, por la misma razón había parado un poquito esto, así que eso, cualquier cosita, ya saben, ahí, esa sería la comisaría que está ubicada en San, ya, no tiene problemas de cracheo, no tiene nada, igual que la comisaría de Garabino, así que eso, cualquier cosita, duda, hablan por interno y era.